Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado si saben que Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando me pareció Él puso trampas a mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiero y baila conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabes Un policía nos separó Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé Pero yo sé Él me va a engañar Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor Voy a cometer Voy a cometer Puedo matar a un hombre Si no me contigo Porque me ha engañado Con una mujer Yo le bordaba y surcía el cansancillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño Quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Agente, agente Arriste me pronto Porque una locura Voy a cometer Alguien ha jugado Con mis sentimientos Y voy a vengarme Ya lo van a ver Lo despertaba con mates calentito Y le lavaba la pelada con jabón Se enojó mucho porque le planché el quinche y se me quemó Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!